Pachito Alonso, Cristian y Rey, los de siempre, para todas las mujeres, dicen Píntate, o está unida, mano para arriba, mano para arriba Píntate, o está unida, que donde están las mujeres Sube Niña déjame decirte que la vida a veces dura, pero no te puede dar por ponerte así Si ese loco no te quiere, no abandones tu figura, activa tu esperanza y ganas de vivir Píntate, o está unida, como dice, píntate, o está unida Ayer la vi, con su carita triste la vi, pensaba que era su fin En el momento aquel, cuando él la dejó partir Ayer la vi, también mi mano le di, quería hacerla feliz Y que olvidara que, que su corazón quería ver morir Y eso no lo puedo permitir, la vida mucho te ha premiado a ti Dándote belleza y mucha luz, anda aprovecha esa virtud Por eso Píntate, o está unida, ponte bonita y sale pa' la calle Píntate, o está unida, y mira que está buena la nochecita Píntate, o está unida, y suéltate el pelo y un poquito el maquillaje Píntate, o está unida, y todas las mujeres con la mano pa' arriba Píntate, o está unida, solo eso, solo eso Píntate, o está unida, y solo eso, solo eso Píntate, o está unida, ponte bonita, ponte bonita Píntate, o está unida, que tú eras, mira Mami deja que te lleve, deja que te lleve a conocer Un mundo nuevo lleno de felicidad, donde estemos solo tú y yo nada más Mami deja que te lleve, deja que te lleve a conocer Un mundo nuevo lleno de felicidad, donde estemos solo tú y yo nada más Yo no te voy a defraudar Mami deja que te lleve, mano pa' arriba Mami deja que te lleve, mami deja que te lleve, deja que te lleve a conocer ¡Adiós! Mami deja que te lleve, deja que te lleve, mami deja que te lleve, deja que te lleve a conocer ¿Sabes por qué? Hay una cara, hay unos ojos, hay un cuerpo Tú estás de pasarela, mami Tú estás de pasarela, ¿cómo dices? Hay una cara, hay unos ojos, hay un cuerpo Tú estás de pasarela, mami Tú estás de pasarela, ¿cómo dices? Píntate, o está unida No importa que sea flagida, que sea jodida Píntate, o está unida Y todas las mujeres con la mano pa' arriba Píntate, o está unida Píntate, o está unida Tú sabes quiénes somos, Pachito Alonso, Cristian y Rey Lo de siempre, cantándole a todas las mujeres ¿Cómo dices? Píntate, o está unida Solo eso, solo eso Píntate, o está unida Solo eso, solo eso Píntate, ¿sabes que está unida? Te lo dice Cristian Píntate, o está unida Píntate, o está unida